Oh, gloria divina, esta suerte del buen vino De encontrarte justo ahí que me doy el camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidiré en mi destino En el mismo destino ¿Qué tal la luz? Bendita me luce tu mirada Bendita la luz Bendita me luce tu mirada Bendita mirada Bendita mirada Bendita me luce tu 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 mirada